Ya está dentro de los barrios de los jornales. Con una inversión cercana a los 19 mil millones de pesos fue inaugurado el Coliseo de Ferias y Nueva Sede de Ardesilla, ubicada en la vereda Tablacito del municipio de Rionegro. Este es el coliseo más grande y más importante que se ha construido en Colombia en los últimos años. Y en esta pista y en estas graderías que estamos viendo aquí atrás, se escribirá la historia del caballo de paso y del caballo trochador, trotón galopero, trochador galopero, del caballo criollo colombiano. Este será el nuevo referente para la realización de las más importantes ferias equinas del departamento y el país. No solamente equinos de caballo criollo colombiano, de caballos españoles, de caballos de vaquería, etc., sino también bovinos, caprinos, caninos y ferias de insumos agropecuarios o ferias de tipo cultural. Según el ministro Iragorri, este tipo de eventos son los que más público convocan en el país. Es el segundo espectáculo que aglutina más colombianos de todos los espectáculos que hay después del fútbol. Concluido el acto inaugural, se dio inicio a la vigésimo séptima exposición equina que organiza Azde Silla. Informo para Teleantioquia Noticias, Weimar Londoño, conectado desde el municipio de Río Negro. ¡Gracias!